Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver, astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Oh, tú eres mi fuerza, oh Dios. Oh, oh, castillo y mi salvación. Nuestro valor es nada aquí, sin Cristo estoy perdido. Más con nosotros luchará, de Dios el escogido. Oh, oh, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. Oh, 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 en el encuentro salvación. Oh, 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 tú eres mi fuerza, oh Dios. Oh, 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 castillo y mi salvación. Oh, 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 tú eres mi fuerza, oh Dios. Oh, 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 castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación. Oh, 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 oh Y mi salvación Tú eres mi fuerza Dios Que soy Jesús Mi salvación Castillo Y mi salvación Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video